que tal damas y caballeros muy buenos días en estos momentos nos encontramos acá en el interior de una brecha en la isla del mudo ahorita lo único que sabemos es que hay varias familias pidiendo ayuda hay cerca entre 5 y 20 personas atoradas aquí en el islote de la isla del mudo ahí podemos apreciar a las personas que se encuentran pidiendo ayuda ustedes pueden apreciar que la corriente del río bravo lleva una gran velocidad allá se encuentran las personas que están atoradas mire usted están atoradas en la isla del mudo nosotros nos vinimos corriendo hasta acá hace bastante frío nosotros mire como andamos andamos pues con una camiseta no nos imaginamos que iba a ser bastante frío pero mientras tanto nosotros acudimos al llamado de auxilio de estas personas que se encuentran atoradas en la isla del mudo aquí hay 5 personas aproximadamente y también se habla de otras 15 que se encuentran más adelante en estos momentos damas y caballeros el clima pues no ayuda porque verdaderamente la corriente del río usted la puede apreciar en pantalla va bastante fuerte allá están las personas que están tratando de pedir ayuda mire usted ahí ya al parecer una persona se va a tratar de cruzar mire usted ahí está esta persona que ya está tratando de cruzar no no se esperó a que el heroico cuerpo de bomberos pues bajara la lancha que es exactamente lo que están haciendo nuestro buen amigo Luis González y su compañero siempre andan juntos y siempre están dispuestos a rescatar y ayudar a la gente que están en esta ocasión atorados justo mire usted aquí están tratando de bajar la lancha para poder acercarse hasta allá hasta donde están aquellas personas estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de impacto visión noticias con mucho frío aquí ya están tratando de bajar la lancha para poder cruzar hasta el otro lado y rescatar a las personas que están pidiendo ayuda mire usted de todo todo esto es a lo que se riesgan las personas hace muchísimo frío hace muchísimo frío yo estoy temblando aquí de frío y la verdad es que allá están las personas que están atoradas en el islote en lo que se conoce como la isla del mudo mientras tanto los heroicos bomberos se encuentran ya pues preparando la lancha para llegar hasta el otro lado y poder rescatar y traer con bien a las personas que se encuentran allá en medio del islote atoradas estamos apreciando a través de sus pantallas estamos en vivo y en directo a través de impacto visión en estos momentos son aproximadamente mire le están diciendo que al parecer hizo caso el señor le dijeron que se esperara que se aguantara y ahí viene caminando entonces ahí está ahí están los heroicos bomberos el heroico cuerpo de bomberos atendiendo el llamado de auxilio como siempre lo hacen y bueno aquí están ya la verde la punta ¿ya vamos a rato? ¿ya vamos a rato en frente? no tremenda enfermada que me va a dar pues ya están preparándose los bomberos para ir por esta gente que a pesar de que les están están dando instrucciones de que no se muevan pues el señor como quien todo como el de la mía ¿de dónde son oiga? ¿de dónde son? ¿los otros? sí ¿de Honduras o qué? no ecuatorianos ecuatorianos sí del ecuador fíjense que andan haciendo tan lejos por acá ¿están todos bien? nos engañaron de por acá de piedras negras nos metieron acá nada más ¿los engañaron? ¿quién los engañó? trae menores no, no hay nada menores ok bueno no es fácil como usted puede ver manipular una lancha con la corriente que lleva el río Bravo miren como se lo está llevando ellos remar contra corriente son dos y la corriente se lo está llevando están lejos del propósito de estar de estar cerca de las personas el río verdaderamente lleva una corriente bastante pero bastante fuerte ahí ustedes pueden apreciar a los bomberos que ni siquiera pueden remar en contra de la corriente ya que la corriente del río Bravo pues va enardecida enfurecida bastante fuerte tiene mucha velocidad unas van otras vienen las corrientes y en el agua se detienen mientras tanto estamos viendo al señor que está pues ahí los está viendo con mucha esperanza de ser rescatados pero los bomberos pues se les está yendo se les está saliendo de control la lancha ahí ya van acercándose ahí acercándose al lugar para ser pues las personas rescatadas mire usted déjeme decirle que no es fácil no es fácil manipular esta lancha ahí van los bomberos ya llegaron a la otra orilla como siempre Luis González es la persona que termina rescatando siempre a todas estas personas indocumentadas en esta ocasión son del Ecuador las personas estas que están en estos momentos aquí son ecuatorianos yo tengo por cierto un saludo a nuestra buena amiga Cristel que está allá en Orlando Florida ecuatoriana también se acaba de fallecer un amigo mío Pedro Pita ecuatoriano también allá en Orlando las personas estas se encuentran prácticamente esperando ya a que la lancha llegue a la orilla ya llegó a la orilla ahora están batallando bastante para poderla pues estirar allá podemos ver a Luis que está estirando la lancha y está tratando de llegar hasta donde están estas personas atoradas déjeme decirle que no es fácil mire usted mire con la pachorra que va ese parece que no quiere ser rescatado ahora si van a abordar a todos a la lancha vamos a ver si tiene capacidad para sostenerla oiga porque la lanchita está bien pequeña muy apenas cabían los elementos de bomberos mire usted al parecer si va a ser suficiente iban a caber todas las personas pero pues se está llevando el rescate por parte del heroico cuerpo de bomberos a todas estas personas de origen ecuatoriano y pues bueno estamos aquí a la espera solamente ahí va a ver Luis a ver que tan profundo está el río para ver si pasan mejor caminando porque si no de lo contrario en la lancha se los van a llevar la corriente no Luis ahí está viendo el heroico cuerpo de bomberos la profundidad del río porque pues obviamente si todos se suben a la lancha va a ser muy pero muy difícil cruzar con la lancha ustedes pudieron apreciar la corriente del río Bravo ahí viene Luis González viendo qué tan profundo o qué tanta profundidad tiene el río en estos momentos para poder tomar una decisión si abordar todos a la lancha o venirse mejor caminando él está tanteando las aguas y está tanteando la profundidad con el remo ya se regresó pero no sabemos exactamente ya está llegando la policía preventiva municipal al lugar no traigo ni una chamarrita ni nada a ver si no me doy una enfermada si de por sí andaba yo con las tocederas pues bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta ocasión en este lugar estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las orillas del río bravo dice que va a tratar de pasarse allá a la orilla para irse con la corriente nosotros pescamos un pedacito para venirnos por aquí por la orillita mire usted están allá tratando de pues tomar una decisión no saben si van a a subir a abordar a todos a la lancha o simplemente van a pasar caminando están tratando pues de tomar una decisión hay aproximadamente una dos tres cuatro cinco personas varadas en este lugar ahí están tratando de distribuir el peso en la lancha y bueno hay que recordar que la corriente va bastante fuerte y van a tratar de subir para poder bueno ahora dónde van yo asumo que van ahí por sus cosas yo opino verdaderamente que es absurdo que todas estas personas esto es trabajo de todos los días los bomberos y el departamento de protección civil y el grupo beta arriesgan su vida constantemente para salvar a todas estas personas que no tienen conciencia que a pesar de los obstáculos siguen adelante tratando de llegar a los estados unidos y verdaderamente no tantean las aguas del río bravo mire usted ahí van todos caminando van a tratar de abordar la lancha de aquel lado para que con el puro vuelo de la corriente los empuje los impulse para esta orilla y tratar de llegar a donde está el camión de bomberos es por eso que se van a hacer para atrás allá está allá se encuentra el camión de bomberos también la policía preventiva municipal ya se encuentra en el lugar tomando conocimiento de estos hechos mientras que Luis González allá anda tratando de traérselos a todos en la lanchita que muy apenas puede contra la corriente esto verdaderamente es pues ya absurdo esto es pan de todos los días verdaderamente la gente no hace conciencia y pues logran hacer toda una movilización policiaca de bomberos todo para que todo para rescatarlos y si vale la pena rescatar una vida humana pero esto es constante esto es de todos los días verdaderamente la gente no piensa en los peligros que puede correr al enfrentarse a las aguas turbulentas de este río tan traicionero y peligroso ya se encuentra también una oficial de policía preventiva municipal pues tratando de ver de qué manera puede colaborar o ayudar para poder pues cruzar a todas estas personas de origen son de Ecuador ecuatorianos o sea es mucho más abajo de Centroamérica es Sudamérica Ecuador de hecho está en pues el Ecuador es la mera mitad de la tierra para quien no lo sabe y por eso por ahí cruza la línea ecuatoriana es por eso que el Ecuador pues está en mero en medio de la tierra y estas personas vinieron hasta Norteamérica para tratar de llegar al vecino país donde tratan de conseguir un sueño americano que posiblemente nunca llegará debido a las aguas turbulentas del río Bravo para estas personas mire usted ya están abordando todos la lancha poco a poco para pues poder cruzar poder cruzar a este lado ya que las aguas del río son bastante bastante peligrosas llevan mucha corriente mire usted la corriente que lleva el río es bastante veloz y es peligrosa es por eso que nosotros le aconsejamos a ustedes no vale la pena el riesgo señoras y señores no vale la pena tratar de conseguir un sueño americano todo para que para que ustedes se vengan a atorar a estas islas que están justo en medio del río Bravo y después provocan toda una gran movilización policíaca inconscientemente para ser rescatados eso verdaderamente pues es absurdo porque esto es pan de todos los días aquí en Piedras Negras mientras que las personas pues no hacen conciencia uno tiene que venir a rescatarlos en fin ya están todos abordando la lancha en estos momentos van a tratar de llegar hasta este lado del río hay que recordar que esto que usted está viendo es solamente un islote y se le conoce como la isla del mudo aquí pues lamentablemente van muchas las personas que ya se han atorado en este lugar esta es la isla del mudo verdad ya se han atorado en este lugar sin embargo pues bueno este es un ejemplo de como la gente viene a este lugar aquí se atoran y después tienen que ser rescatados rescatados posteriormente allá viene Luis González el heroico cuerpo de bomberos quien siempre están dispuestos a tratar de ayudar a las personas que más lo necesitan primero a dos personas primero se trajeron a tres personas a las damas si se los lleva la corriente ni siquiera logran avanzar ahí vienen ahí vienen ah que caray casi se caen casi se caen vieron ustedes eso casi se caen casi se voltean vieron como no es fácil esta labor es una labor titánica verdaderamente que la gente pues no hace conciencia damas y caballeros mire usted como están pues aquí en el rescate ya vamos a ver vamos a entrevistar a estas damas vamos a ver ya llegó valedor ya llegó carme de once nosotros comenzamos a transmitir primero pero vamos a tratar de entrevistar a estas personas vamos a entrevistar a estas personas que impertinentemente trataron de cruzar y están arriesgando la vida de los bomberos mire usted ya se les fue un flotador ya trataron de aventar la lancha la lancha está completamente sumergida mire usted ya se le pasaron ya se pasaron pues bueno damas y caballeros esto es lo que está sucediendo aquí a las orillas del río bravo y mire ya se fue más en medio ya se fue para el medio y mire ahí está tratando de bajar luis gonzález ya bajó de la lancha ya bajó de la lancha luis gonzález para poderla agarrar ya pisó tierra mire nada más esta es la consecuencia de gente inoculta impertinente que siempre arriesga la vida de los demás a consecuencia de una mala decisión esto es lo que está pasando en estos momentos a la orilla del río bravo los pobres bomberos pues mire usted no puede el pobre luis contra la corriente no se puede estabilizar la lancha y se lo está llevando se lo está llevando los dos están tratando de agarrar y proteger la lancha que se bajen caminando que bárbaro vamos a ver acá viene viene ángel acá viene ángel vamos a ver vamos a poner aquí pues están llorando las señoras están llorando las señoras están por demás afectadas con toda esta situación de rescate ellas se encuentran ya bajando descendiendo del bote que les acaba de salvar la vida prácticamente y pues bueno ahora les toca a los heroicos bomberos regresarse nuevamente frente lo que decimos todos se darán para llevar más derecho puros hombres ahí están o no venga señor déjame la mano de ecuador a qué hora se cruzaron señora están bien sí a qué hora se cruzaron a las 10 no pensaron en las consecuencias de la corriente pues la verdad no no con quién vine acompañada engañaron quién los engañó y cómo personas que pasan aquí y uno por la necesidad de pasar y a qué horas pasaron más o menos como a las 10 y él y él los contactó exacto pues uno ellos nos dijeron que podían y no eran hombres les comentaron que las iban a cruzar quién es la persona que está detenida ahorita no no sé no era él la persona que los estaba cruzando no al momento de que cruzaron cómo cómo cruzaron caminando en un bote cómo fue yo caminando y luego después de que llegó al medio del río los dejaron ahí en medio pues bueno aquí acabamos de escuchar los testimonios los crudos testimonios de estas personas que acaban de ser prácticamente pues rescatadas de cuál es su nombre señora todos son de ecuador pues nosotros vamos para allá vamos para allá vamos a ver allá se encuentran todavía los otros las otras personas que pues deben de ser rescatadas a continuación ahí vienen las señoras pues miren todas todas están con frío están muy asustadas las tres damas chau 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 Gracias.